Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de proveedor fiel. Se dice que una vez un anciano fiel siervo del Señor había llegado hasta un punto de no poder trabajar y tenía que depender de la bondad de otros para vivir. Un día, los muchachos pasaron por su casa y escucharon su oración. El hombre estaba pidiendo a Dios que le mandara algo de pan. Los muchachos compraron un poco de pan y subieron al techo de su casa y lo arrojaron para abajo por la chimenea. Un rato después, ellos fueron para burlarse del anciano y cuando entraron en su cuarto, después de saludarlo, le preguntaron si Dios le había mandado algo de pan. Les contestó, sí, Dios siempre me manda lo que necesito, aunque tenga que mandarlo por conducto del diablo. Dios muestra su soberanía al proveernos de alimento y abrigo. Él nos da de su sol, de su aire, de su agua. Si hoy usted ha comido, así sea un mendrugo de pan, o si se ha deleitado con un suculento platillo, es porque Dios en su infinita bondad se lo ha dado. Ha pensado, ¿qué sería de las personas que a diario hacen males horrendos si Dios no les proveyera de lo básico para vivir? Pero él es misericordioso y por su gracia, hace que su sol salga sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5 45. Estos son días difíciles para el mundo, días de guerra y pandemia. El costo de la vida ha aumentado. El dinero, como tal vez usted y yo lo hemos dicho, no alcanza. Empresas se han cerrado, negocios han fracasado, el desempleo aumenta a pasos agigantados, especialmente en los países en vía de desarrollo. Posiblemente usted se siente frustrado porque perdió su empleo, o no ha podido proseguir con sus estudios. Tal vez al escucharme se siente mal, porque en su intento de ser un emprendedor, perdió, y su negocio se vino a pique. También en esta lista puedo enumerar a los muchos frustrados que no han podido comprar su casa, o la han perdido porque no pudieron seguir pagándole al banco. La Biblia relata que en cierta ocasión, el profeta Elías entró en una crisis emocional debido a que una mujer mala, Jezabel, pretendía asesinarlo. El profeta se escondió en una cueva, y milagrosamente Dios envió a unos cuervos para que le llevaran alimento. Dios usará cualquier circunstancia para cuidar de usted. No se desaliente. Si usted es su hijo o su hija, él le proveerá de la manera en que menos lo espera. Y si tiene comodidad material, no piense que es por usted. Es Dios quien se lo ha dado. Alimente su fe cada día. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!